Víctor Manuel Santos, de 20 años de edad, fue apresado por miembros de la Policía Nacional este martes. Acusado de participar en el hecho donde resultó herido de puñaladas, Gustavo Antonio Polanco, esto en medio de asalto. Según informe ofrecido por la policía, también le acompañaban Jeffrey Reyes, de 19 años, y Jesús Alberto Peña, alias Tabeto. En relación a la víctima, se encuentra recibiendo atenciones médicas en un centro de salud privado de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Mientras uno de los agresores era conducido al comando noreste, negó a ofrecer declaraciones ante las cámaras. En tanto que en las próximas horas, el detenido será sometido a la acción de la justicia. Recordamos que al momento del asalto, este se hacía acompañar de otros dos menores, cuyo nombre se omite por razones legales. Para NTN Report, Joanny Paulino.